El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a los doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira que la palabra del Señor hoy nos trae un mensaje muy concreto para ti, para mí, para todos, y es cual, que el Señor nos llama. Dice expresamente el Santo Evangelio, Jesús llamó, y sobre todo a doce entre ellos, los puso muy cercanos, y los llamó para dos cosas, guárdalo bien, lo dice el Evangelio de San Marcos, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar, óyelo bien, para estar con Él y enviarlos a predicar. Hay muchas personas que dicen, yo quiero ir y predicar, y es que yo quiero evangelizar, y entonces, hasta en la casa, corrigen a los niños, corrigen a los hijos, pero les falta la primera parte, estar con Jesús, es decir, lo primero es estar con Él, como un discípulo, estar sentadito, oyendo su palabra, leyendo su palabra, la Santa Biblia, orando, meditando, y después, sí, entonces, predicar, es decir, salir a extender su nombre y su reino. La pregunta es, ¿tú estás con Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar con Él, a escucharlo, a beber la fuente de su hermosa palabra, a nutrirte del pan de la vida? Y así entonces, nutrido, iluminado y fortalecido, poder ir y enseñar a todos aquellos que te rodean, y poder compartir la palabra con los que están contigo. No lo olvides, el Señor, entonces, te ha escogido para que estés con Él y para enviarte a predicar. Porque es que, mira, el amor no consiste en mirarse locamente o quedamente el uno al otro. Hay muchos que piensan que amarse es mirarse y mirarse y besarse y quedarse como una nota de sinfonía, inquietud y nada más. No, el amor. Hay alguien que dice, amarse, más que mirarse el uno al otro, consiste en mirar juntos en la misma dirección e ir hacia allá. Amarse es ayudarse. Amarse, sí, es mirarse. Amarse, sí, amarse es compartir aquellos gestos bonitos de cariño, de amor, pero no quedarse allí, sino que hay que ir y expandir ese amor. Señor, que yo sepa ser tu discípulo que te escucha, pero tu misionero que te da a conocer. Señor, hazme un fiel discípulo misionero tuyo, una buena discípula y misionera, para que así esté contigo, pero también vaya a trabajar por tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.